Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que alegre, espero que con gozo, dice la palabra del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Gocémonos en medio de cualquier situación que estemos atravesando ¿Y por qué nos vamos a gozar? Porque tenemos de nuestro lado a un Dios a quien le importamos, a un Dios que vela por nosotros, a un Dios que ha prometido pelear nuestras batallas, a un Dios que ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que gocémonos en saber que tenemos a un Dios que le importamos y que cuida de nosotros. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana Es hora de reedificar Todos cuando comenzamos a aprender de Dios, cuando comenzamos a escuchar de Dios Nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos mucho, nos alegra, nos da un gozo poder escuchar cada palabra, cada historia que escuchamos Nos es muy relevante, nos es muy emocionante, nos es muy edificativa Y estamos allí escuchando el mensaje y recibiendo, creciendo en fe, creciendo espiritualmente, creciendo en conocimiento, aprendiendo cada día más del Señor Que hermosos tiempos eso ¿no? Pero por alguna razón todos enfrentamos momentos en los que aquello que antes me causaba mucha edificación ya no lo hace Momentos en los que cuando oraba sentía la presencia de Dios pero ahora oro ya no la siento Que cuando leía la palabra sentía como Dios estaba hablando, lloraba, sentía que Dios hablaba directamente a mi vida Y ahora la leemos como leer cualquier libro Hablo de esos momentos que hemos perdido sin darnos cuenta Como en aquellos momentos en los que usted comenzaba a servirle a Dios y lo hacía por pasión Pero de pronto el servicio a Dios se convirtió en una rutina Y dejó de tener aquella pasión por el servicio y ya solo se convirtió en algo que suele hacer Repito, una rutina Hay momentos en los que sin darnos cuenta caemos en la monotonía espiritual Caemos en la rutina espiritual Donde no sentimos pasión por lo que hacemos Donde estamos ahí en cuerpo pero con nuestra mente en otro lado Momentos donde creemos que hemos llegado al más alto nivel Donde ya no hay nada que nos puedan enseñar Donde toda palabra que escucho, el que lo está hablando se equivoca mucho No es así, no es así Y nos volvemos jueces En lugar de disfrutar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida Hay momentos donde dejas de orar Tiempos donde ya no lees la Biblia porque ya la leíste una vez Tiempos donde crees que servirle a Dios ya no es algo para ti Que lo hagan otros Llegan momentos donde nuestra relación con Dios Si es que lo hay Está deteriorada En la época de Ajeo sucedía algo En la época de Ajeo el templo del Señor estaba descuidado No se había reedificado, se había destruido por otros pueblos paganos Que habían conquistado La parte de Israel Y no se había vuelto a reedificar el templo Y para en aquel entonces en el Antiguo Testamento El templo de Dios simbolizaba el lugar donde habitaba la presencia de Dios Hoy en día dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Pero en aquel entonces el templo se convertía en la casa de Dios Sin embargo la gente vivía tan tranquila y no hacía nada por reedificar Se habían acostumbrado a ver el templo como estaba Y no había en ellos el deseo de reedificar Y que pasa viene una palabra de parte de Dios Y quiero invitarle a que vaya conmigo para que podamos entender un poco esta historia De lo que le quiero hablar Ajeo capítulo 1 vamos a tratar de leerlo todo el capítulo Y luego me voy a detener en dos versículos Ajeo capítulo 1 versículo 1 en adelante Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Dice la palabra del Señor En el año segundo del rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo A Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y a Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote diciendo Oiga esta palabra de parte de Dios Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo Oiga lo que decía Dios Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Medital bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os haciáis Bebéis y no quedáis satisfechos O vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Medital sobre vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y reedificar la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Oiga Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé la sequía sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Y sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo el trabajo de manos Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel Y Josué hijo de Josadad Sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo La voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Ageo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Jehová Entonces Ageo Enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadad Sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y vinieron Y trabajaron en la casa de Jehová De los ejércitos Su Dios En el día 24 del mes sexto En el segundo año Del rey Darío Esta hermosa historia En lo personal Me gusta mucho Porque habla de un pueblo Que se había acostumbrado A ver la casa del Señor desierta Destruida Mientras ellos La pasaban bien Es decir Se habían olvidado Por completo De lo importante De la relación con Dios Porque de alguna manera El templo Se convertía en ese lugar Donde ellos podían Encontrarse con Dios Se convertía en el lugar Donde ellos podían Hablar con Dios Donde ellos tenían Podían tener una relación Con Dios Sin embargo Se habían olvidado Del templo Vivían tranquilos Pero no se habían dado cuenta Que La lluvia había parado Que los frutos Habían parado también Sin darse cuenta Se acostumbraron A vivir una vida Acomodada Y se olvidaron de Dios Parecida A lo que muchas veces Nosotros hacemos Te acostumbras A no tener La comunión con Dios Y vives de esa manera Y no te das cuenta Que la lluvia Ha parado Que los frutos Dejaron De fluir ¿Por qué dejaste De tener comunión Con Dios? ¿Por qué dejaste De tener pasión Por hacer Lo que Dios Te había mandado a hacer? ¿Por qué dejaste De encontrarte Con Él? ¿Por qué hiciste A un lado La relación personal Con Él Y te enfocaste En otras cosas Que no edificaban O que nada Tenían que ver Con Dios? ¿No crees Que es hora De reedificar? Dios le dijo Al pueblo Meditad Sobre vuestros caminos En pocas palabras Piensen Reflexionen ¿No se dan cuenta Que el templo Está solo Deshabitado Vacío Mientras ustedes Se han olvidado Por completo De Él Reflexionen ¿Cuántas veces Dios ha querido Enviar lluvia A tiempo? ¿Cuántas veces Dios ha querido Que en nuestra vida Haya fruto abundante? Pero en ocasiones Nos hemos olvidado De Él Y tú no vas A recibir fruto abundante Mientras te olvidas De Dios Mientras lo haces A un lado Mientras dedicas Tu tiempo A otras cosas Menos importantes Que es Que a la relación Personal con Dios Que a tu encuentro Con Él Y no hablo Específicamente De un lugar físico No hablo De una iglesia Hablo de una relación Personal Que nosotros Construimos Desde nuestros hogares Ese tiempo Que usted y yo Deberíamos dedicar Para leer la palabra Ese tiempo Que usted y yo Debemos dedicar Para orar Ese tiempo Que usted y yo Debemos dedicar Para acordarnos de Él Y acordarse de Dios Es vivir para Él Estamos viviendo Para Dios ¿Realmente me importa Lo que Dios piensa De mí? ¿O hacemos Como hacemos En el mundo? Ah es que a mí No me importa Lo que los demás Piensen de mí A veces hacemos Eso mismo con Dios No me importa Lo que Dios Piensa de mí Yo voy a vivir Mi vida Como yo quiero Porque vida Solo hay una Dicen Cuán equivocados Cuán influenciados Por el mundo Y sus mentiras Dios te quiere bendecir Dios quiere enviar Lluvia a tu vida Él quiere Que produzcan frutos En tu vida Él te quiere bendecir Pero para poder bendecir Te hay que reedificar Hay que meditar Reflexionar ¿Dónde estuvo El momento En el que dejamos De sentir Aquella pasión Por Dios? ¿Dónde estuvo Ese momento En el que dejamos De servirle Porque de verdad Queríamos hacerlo? ¿Dónde estuvo Ese momento Donde dejamos De orar Y nos olvidamos De él? ¿Dónde estuvo Ese momento Donde creímos Que ya no necesitábamos Leer la Biblia? ¿Dónde fue Ese momento? Meditar Y regresar Y reedificar Subir al monte Y traer madera Para reedificar Nuevamente La casa de Dios En nuestra vida Esa relación Personal Con Dios Y esta palabra Es especialmente Para Alguien que sabe Que está Alejado de Dios Y hoy Dios te dice Es hora De reedificar Es hora De volver Es hora De comenzar De nuevo Ya no es tiempo De andar perdidos Ya no es momento De andar Satisfaciendo Nuestros deseos Ya no es momento De olvidarnos De Dios Es tiempo De volver A él De reedificar Nuestra relación Personal con él De reedificar Nuestra comunión Con él De sentir Esa pasión Nuevamente Pero esa pasión Solo la vamos A volver a sentir Cuando lo busquemos De corazón De corazón Porque queremos De corazón Hacerlo Y no por una rutina Y no por una costumbre Y no porque alguien Nos está exigiendo Que lo hagamos No Sino porque yo lo quiero Yo me quiero encontrar Con él Yo quiero aprender De él Yo quiero sentir Su presencia Y en el momento Que de corazón Comencemos A buscarlo Aquella pasión Va a comenzar A fluir Y junto Con la pasión Va a comenzar A fluir También aquella comunión Ese deseo De estar cerca De él Ese deseo De agradarlo Ese deseo De servirle Es hora De reedificar Si tú sientes Que tu relación Con Dios Ha estado Olvidada Hoy Es momento De reedificar Esa relación Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante De ti Agradeciéndote Señor Por tu palabra Porque de una O otra manera Tú siempre Estás queriendo Hablar a nuestra vida Y hoy no ha sido La excepción Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque sabemos Que tú nos estás Motivando a buscarte Y si tú nos motivas A buscarte Es porque tú tienes Algo preparado Para nosotros Hoy quiero orar Señor Por aquellos que sienten Que han olvidado Su relación personal Con Dios Quiero orar Por aquellos que sienten Que han perdido Aquella pasión Por Dios Quiero orar Por aquellos que Dejaron de orar Que dejaron de leer La palabra Que dejaron de servirte Aquellos que dejaron De querer O de tener la intención De agradarte Padre oro Por cada uno De ellos Para que los motives Para que toques Sus corazones Para que pueda Señor Traer a su memoria Su mente A reflexionar A meditar Sobre vuestros caminos Padre en el nombre De Jesús Oro en esta hora Para que nos motives A todos A buscarte De compasión Porque de verdad Amamos estar cerca De ti Padre En el nombre De Jesús Oro por cada uno De los que están Escuchando este mensaje Para que se sientan Motivados A buscarte Para que se sientan Motivados A tener comunión Contigo Todos los días Para que se sientan Motivados A quererte agradar Para que se sientan Motivados A quererte servir Padre En el nombre De Jesús Oro por cada una De las personas Que hoy escucha Estas palabras Para que tu Señor Toque sus corazones Y los motives Padre en el nombre De Jesús Bendice a cada uno De los que están Escuchando estas palabras Al que está enfermo Sánalo Al que necesita Provisión Provéle Al que está Atravesando una injusticia Haz justicia Aquel que se siente débil Fortalécele Señor Aquel que tiene Una petición especial Escucha esa petición Y da una respuesta Oro por cada familia Y cada hogar Acá representado Para que tu bendición Tu provisión Tu fortaleza Tu sabiduría Y tu paz Gobierne Sobre cada Hogar Y cada familia Acá representada Y todo Te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Yo estoy seguro Que Dios nos va a motivar A todos A buscarlo A buscarlo con todo Nuestro corazón A tener pasión Por hacer Por servirle Por quererlo agradar Y por querer vivir Para él Es hora De reedificar Dejemos que Dios Redifique Nuestra vida Todo lo que haya Que reedificar Y pongamos De nuestra parte Soy Enrique Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador